Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieren hacerle a los compañeros o a nosotros como familiares, pues daremos paso a que hagan sus comentarios o preguntas. Quiero preguntar, ¿cuánto duraría el proceso de la Comisión Interamericana o los antecedentes de otros casos que están previendo ustedes en cuanto a la relación de tiempo? Bueno, ustedes saben, es público, que los asuntos en el sistema interamericano son asuntos muy largos, asuntos que aproximadamente están tardando en resolverse 8 o 7 años más o menos. Sin embargo, yo creo que en asuntos como estos, el tiempo, si ya se han esperado, si ya han pasado 7 años de la desaparición, de que desaparecieron a los compañeros, pues otros 7 y 8 años no van a detener la lucha por la justicia, por la verdad, por la reparación del daño en este tipo de hechos. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿En cuanto a la reparación del daño, es probable que esta se dé el caso de que se resolva a alguien que se lleve a cabo la recomendación de la CNDH? ¿En qué consistiría? Bueno, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la recomendación 7 de 2009, de manera muy general, dice que se repara el daño a los familiares víctimas de estos hechos, sin embargo, no establece qué se entendería por la reparación del daño a que ellos están acudiendo. Para eso habría que acudir a todo lo que, por ejemplo, el sistema interamericano ya tiene todo un camino explorado sobre el tema, y no solamente es la parte económica, sino tiene que ver con la parte no material, también la parte material, la parte afectiva. Entonces, aquí a nivel interno, la reparación del daño no se daría. No dudo que en su momento, cuando llegue el asunto al sistema interamericano, a la Comisión, primero, que el Estado quiera llegar a algún acuerdo, pueda ofrecer dinero, no lo dudo, es lo que siempre hace, pero, digo, eso no cubre ni es todo lo que implica una reparación del daño. Yo creo que en este caso, el derecho a la verdad, lo que comentaba Gilberto, es más importante que cualquier otra cuestión que se quiera atasar en moneda. Y yo creo que en este caso los familiares lo podrían expresar mejor que yo. Yo creo que nunca habría nada para reparar un daño tal, pero si así fuese, yo creo que uno de los principales requerimientos de la reparación del daño sería que el Estado mexicano reconociera su responsabilidad públicamente y pidiera justicia e hiciera la justicia. Esa es la reparación más grande del daño que se puede hacer, hacer justicia. Entonces, bueno, estar las cosas como están, el Estado mexicano no va a reconocer nunca su responsabilidad. Sí, y efectivamente parte de lo que como familiares entendemos como reparación y tener el daño, efectivamente, casos de desaparición nunca te pueden reparar un daño. ¿Cómo reparas en este caso tantos años de tortura ejercidas a nuestros familiares como también a los propios familiares directos en este caso? Porque ya ha sido reconocido que la desaparición forzada es una forma más de tortura, no tanto para las víctimas como para los familiares. No puede haber una reparación en ese sentido tal cual. Sin embargo, por la misma caracterización que hacen instancias internacionales de lo que debería contener una reparación integral del daño, tiene que haber también, aparte del reconocimiento que tiene que hacer el Estado de su responsabilidad en casos de desaparición forzada, tiene que ver también con las garantías de no repetición de estos crímenes de deshumanidad. Es decir, no basta con que el Estado reconozca y diga sí, yo fui responsable de cometer este delito, sino que además el Estado tiene que cambiar las estructuras que hacen posible seguir haciendo estos crímenes. Entonces, ahí está también la verdadera reparación, ¿no? Que el Estado en verdad tome las medidas necesarias para que estos crímenes no se vuelvan a cometer en ningún otro caso. Además de las otras partes que hay del reconocimiento, la cuestión también. Que no solamente es material también, sino también esta cuestión de hacer monumentos públicos, de reconstruir esta parte de la memoria histórica. Es decir, la reparación integral incluye muchas otras partes que no solamente es una remuneración económica, como el Estado mexicano está acostumbrado a resolver los problemas. Entonces, es una cuestión que es más amplia y que sin duda es también ahí donde se tendrá que dar otra batalla en cuanto se lleve el caso a instancias internacionales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, si no hay ningún otro comentario con esto, terminaríamos el foro del día de hoy. Les agradecemos mucho que estén aquí, que hayan asistido. Los que se registraron, las personas que no se hayan registrado, les pedimos por favor que se registren. El bulendí, bueno, el informe, se los haremos llegar de manera electrónica. Tenemos solamente algunos juegos que se los vamos a hacer llegar a las personas que vienen de medios para poderse los dar y a las otras personas se los estaremos haciendo llegar de manera electrónica. Y bueno, los seguimos invitando para que nos acompañen. Toda esta semana continúan las actividades, la semana del detenido desaparecido. El día miércoles, 28 de mayo, estaremos presentando nuestro informe Sombra como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada a las 10 de la mañana en el centro Miguel Agustín Pro y después del informe haremos un foro en donde también nos acompañarán diversas personalidades donde vamos a hablar precisamente de la desaparición forzada como una práctica sistemática del Estado mexicano, ¿no? Que se titula de Rosendo Rodilla Pacheco a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y el día jueves vamos a hacer un meeting contra la Procuraduría General de Justicia de la República precisamente exigiendo esto a 7 años de la desaparición de nuestros familiares el desclarecimiento de este caso y el viernes vamos a culminar esta semana con una marcha que partirá de la Secretaría de Gobernación al Senado de la República a las 10 de la mañana. Entonces, quien pueda acompañarnos, por favor, se los agradeceremos mucho es necesario seguir haciendo esta denuncia y que cada vez más la condena para exigir el juicio y el castigo de los responsables y la presentación con vida de todos los desaparecidos en el país es muy importante. Entonces, muchas gracias por su participación y bueno, vamos a despedirnos con la consigna que siempre gritamos por nuestros desaparecidos y desaparecidas ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los tenemos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora, ahora, se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora, se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Muchas gracias, compañeros.